Bienvenido a otro video que mostrará una prueba de una de las propiedades de las funciones hiperbólicas. De nuevo, ya hemos definido las seis funciones hiperbólicas dadas aquí. También discutamos cómo cuando aunque estas funciones son exponenciales, compartien propiedades similares para activar funciones, algunas de las que podemos ver aquí en esta pantalla, pero también hay varias otras propiedades dadas aquí. En esta pantalla en este video vamos a proporcionar esta identidad aquí donde el tangente hiperbólico cuadrado x más el seguro hiperbólico cuadrado x es igual a más uno. Así que vamos adelante y comencemos. Quiero mostrar una prueba bonita detallada, así que escribiré cada una de estas funciones hiperbólicas en la forma exponencial cuadrada, y luego mostraré que el lado izquierdo es igual a más uno desde el tangente hiperbólico por s es igual al sino hiperbólico x desde el tangente hiperbólico por s es igual al sino hiperbólico x dividido por el coseno hiperbólico x Vamos a escribir tangente hiperbólico cuadrado x como e a la x, e al x dividido por 2, esto es igual al sino hiperbólico x dividido por el coseno hiperbólico x, que es igual a e a la x más e a la x dividido por 2. Pero desde que tenemos tangentes hiperbólicos cuadrados x esto está realmente cuando está cuadrado. Además, el seguro hiperbólico cuadrado x será seguro hiperbólico la función es igual al recíproco de la función del coseno hiperbólico para que podamos escribir este haz 2 dividido por e al x más e al x cuadrado. De nuevo, esta es la función de seguro hiperbólico que es el recíproco de la función de coseno hiperbólico. Queremos mostrar que esto es igual a más 1, comencemos simplificando dentro de los padres aquí. Realmente podemos simplificar los denominadores de 2 y multiplicamos el numerador por 2 y el denominador por 2, que está multiplicando por 2 2 que es igual a 1. Ahora, cuando multiplica el numerador por 2, este 2 y este 2 se simplifica de 1, y luego cuando se multiplica el denominador por 2, este 2 y este 2 simplifican a 1. Lo que significa esta fracción ahora tiene un numerador que consta de dos factores de la e a la x, e a la x. Y el denominador que contiene dos factores de e a la x más e a la x. Y ahora para la segunda fracción podemos ir adelante y cuadrado 2 que serían 4. Y entonces si cuadramos el denominador, tenemos dos factores de e a la x más e a la x. En este punto, aviso como tenemos un denominador común lo que significa que puedes combinar estas dos fracciones, la fracción tendría un denominador común de e a la x más e a la x cuadrado. Y el numerador consiste en dos factores de e a la x e a la x más 4. Y ahora para el próximo paso iremos adelante, y multiplicaremos estos dos binomiales y luego combinaremos términos similares. Recuerde cuando la multiplicación y las bases son iguales, agregamos los exponentes. Así que a la x x e a la x sería e al 2x de dx más x es igual a 2x. Siguiente tenemos e en la x x e en la x, que será e a la x más x que sería e a la 0. Y luego tenemos e a la x x e a la x. Que de nuevo sería e al 0. Recuerda, estos son ambos igual a 1 desde algo a la potencia 0 exasiemens igual a 1. Y luego finalmente, tenemos e a x x e a x, que será positivo o más e para el 2x, y todavía tenemos más 4 es igual a 1. Vamos adelante y continuemos en la próxima diapositiva. Bien, desde e al 0 exasiemens igual a 1 esto es menos 1 menos 1 menos 2, menos 2 más 4 exasiemens igual a más 2 así que puedo escribir esto como e al 2x más 2 más e al, 2x en todo nuestro denominador. Ahora en este punto tiene un pequeño truco pero si tenemos en cuenta queremos mostrar esto es es igual a a más 1. La única manera que esto será igual un exasiemens si este numerador es igual al denominador, lo que significa si este factor será factor en dos factores iguales. Así que vamos adelante y pruébalo. Los dos factores iguales de al 2x serían e a las y e a la x, los dos factores iguales de a, 2x serían e a la x y e a la x. Y porque el término interior y porque el término medio es positivo, estos necesitarán más. Ahora, para verificar y asegurarse de que funciona sabemos que el producto interior, y el producto exterior deben tener una suma de más 2. Así que vamos adelante y verifique eso, el producto exterior sería e al poder de x más x que sería e al cero, y el producto interior sería e al cero así como. Y desde e al cero exasiemens igual a 1 esto es solo 1 más 1 que es igual a 2, ¿cuál es nuestro término medio? Así que esto factor en dos factores iguales, y aviso como estos factores son los mismos factores en el denominador así que esta voluntad igual más 1. Vaya adelante y escriba esto como e a la x más e al x cuadrado por todo e a la x más e al, x cuadrado igual 1. Y ahora podemos ver fácilmente el lado izquierdo es igual a 1 y por supuesto, el lado derecho es igual a 1 y por tanto tenemos nuestra prueba. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación. Vamos a echar un vistazo a otra prueba en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!